Ya no sé qué está pasando Cuando me ves tus ojos están colorados Dime qué fue lo que pasó Que se rompió Quiero arreglarlo Ya no charlas conmigo ¿Cuál fue mi descuido? Quiero saber ¿Por qué lloras tanto, mi amor? ¿Por qué estás tan seria? ¿Qué es lo que piensas? Dímelo Manda a la mierda Toda esa gente mala No sirven de nada No voy a dejar de quererte No voy a dejar de abrazarte No voy a dejar de besarte Ni aunque te vuelvas a sentir Otra vez bien Te amo, corazón Ya no llores más Te amo, corazón Sabes que aquí estoy No voy yo No voy yo No voy yo No voy yo No voy yo